Música Me llamo Elias o me dicen Eli Rock o Eli Art Soy de la comunidad de Chivuleo, San Francisco De la provincia Tungurahua, Cantón Ambato A mi me enseñó este arte mi papá, mi mamá Cuando yo tenía 6, 7 años Y después de la escuela siempre llegaba y ayudaba a mi papá y mamá Y así aprendí este arte Música 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 En el año 2018 creé este arte y le llamo cuadro andino Está diseñado con telas artesanales y con dibujos andinos de la Pachamama También con instrumentos nativos o sin instrumentos Música 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 Música